¡Fuera! 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 Para mi para Totorí, que está por ahí ¡Bando! Date más a más, que te pasa chulo No te desesperes, no seas cara dura Date más a más, que te pasa chulo No te desesperes, no seas cara dura Cada rato yo te saco para el cine o comprar Ni siquiera se conforma a buscar algo para pelear Porque tengo vocación, ya no quieres ser feliz Déjate de ser pedión y ponte linda para mí Date más a más, chulo, que te pasa chulo No te desesperes, no seas cara dura Date más a más, que te pasa chulo No te desesperes, no seas cara dura ¡Déjate de ser pedión y ponte linda para mí! ¡Apárenme! ¡Bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina